¡Hola amigos! ¿Cómo están? Antes de que nada y antes de que empiece con este video, les quiero dar las gracias porque ya estamos creciendo un poco más en el canal y espero que así siga, pues, siendo allá. Espero que me ayuden compartiendo mis videos y también no se les olvide suscribirse aquí de Barro. Este video más que nada lo hice para contarles algo, algo que me pasó y, pues, creo que a la mayoría de los que usamos un dron nos puede pasar súper malas, malas noticias. Y claro, más para mí. No sé si hayan visto en algún video que subí hace, pues, unos días atrás. Subí una toma con el dron y de verdad no sabía, ni pensaba, ni pasó por mi mente que iba a ser el último vuelo de ese pajarito hermoso. Fue una noche de 1980. No, ya, en serio. Fue cuando hice una larga caminata y la verdad no quería hacer esta caminata. No estaba en mis planes hacer esta caminata. Pues porque la verdad me daba flojera. Esa es más que la verdad. Pero mi mente me decía, oye, tienes que ir a hacer un video para los pocos que lleguen a ver, se animen a visitar. Y ahí voy de menso. Y sí, amigos, digo que ahí voy de menso porque, como les dije, no estaba en mis planes visitar. Pero sí, dije, ¿por qué no hacer un video? ¿Por qué no sacrificarme un poquito por ir a hacer unas buenas tomas de, pues, de este lugar? Todo iba marchando bien. Todo, todo, todo. Iba documentando algunas cosas que veía por ahí hasta cuando llegué al lugar. Y estando en el lugar dije, ok, ¿por qué no hacer unas tomas con el dron? No creo que, pues, vaya a pasar algo. A lo siguiente, sabemos que los drones de DJI necesitan tener conexión con su satélite o con un satélite. Pa' que todo jale bien, vaya. Entonces, prendo el control, prendo el dron, conecto mi celular y checo que todo esté marchando bien. En el celular tenía como unos seis o siete satélites que estaban conectados. Y dije, pues, vamos a aventarlo. A ver qué pasa. En eso lo agarro, lo aviento. Bueno, lo pongo a volar. Y ahí voy grabando todo, todo bien. Iba sacando las tomas y todo eso. De repente, el dron como que empezó a acelerarse hacia enfrente. O sea, hacia donde iba, empezó a acelerarse. Pero así, hacia abajo, un poco hacia abajo. Entonces dije, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Chequé en el celular y me decía que había perdido señal. Entonces, ningún satélite estaba conectado. Ninguno. Aclaro que cuando lo eché, ya tenía como trece satélites. O sea, que estaba bien para ya poder volarlo. Pero en el transcurso del vuelo, el dron, como les digo, empezó a bajar. Después de ahí me asusté, claro, porque no tenía señal. Perdí la pantalla. No podía ver que estaba grabando el dron. En eso, este, agarré el control y lo quise manejar solo viéndolo a la distancia que tenía. Estaba algo lejos. Entonces, ahí me tienen. De repente, empiezo a mover el control y no tenía nada, nada de movimiento con el control. Lo quise hacer hacia mí. No se pudo. El dron empezó a tambalearse, a tambalearse, a tambalearse. Y después se reconectó un poco. Entonces, fue cuando aproveché, le di la vuelta y lo traje hacia mí. Empezó a grabar. Bueno, estaba grabando hacia mí. Y ya iba el dron hacia adelante. De repente, otra vez, pierdo señal por segunda vez. Perdí señal así, total. Ya no me respondía nada. El dron se empezó a tambalear, a tambalear, a tambalear. Y cuando vi, se fue hacia al lado. Pero en eso se dio una vuelta y... ¡Pax! ¡Zastres! Que se choca el güey. Y ahí fue cuando me quedé así. Solo vi cuando se estrelló. Esto fue en el gran cañón de arbolado. Y creo que ahí sigue el dron. No sé si la verdad, si alguien lo bajó o así. Pero ahí sigue el dron. Claro, creo que por las lluvias ya no se va a poder. Ya ni ha de servir, man. Y pues bueno, amigos. Solo quería contarles esta anécdota. De que cuando vayan a algún lugar. Se aseguren que su dron, pues, tenga buenas señales. Que todo marche en orden. Para que no vayan a tener problemas. Como lo que me pasó a mí. No, ya en serio. De verdad, tengan cuidado cuando huelen a algún dron. A mí me pasó cuando estaba haciendo un video. Lo bueno es que sí pude conectar el dron con el celular. Y pude descargar este video que les estoy mostrando. Donde, pues, estrelló, vaya. Y bueno, amigos. Eso fue todo por el video de hoy. Solo les quise contar esta anécdota. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, por favor. Ayúdenme, por favor. Ya perdí un dron. Amigos, ayúdenme. Ayúdenme a llegar a varios suscriptores más, por favor. Ya no sé qué hacer. De hecho, quiero que sepan que pensábamos aventar a mi primo Lalito por el dron. Ay, con una cuerda ahí escalando. A ver si podía. Y bueno, amigos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero volver a comprar otro dron. Pero, pues, ahora sí voy a tener cuidado. Porque la verdad, sí, sí duele perder algo de dinero. Así, como así, de la nada chocado. Y sale, amigos. Eso fue todo por el video de hoy. Recuerden compartirlo, dejarme su like. Pues, patrocíneme con otro dron. No es cierto, amigos. ¡Sale! ¡Bye!